Mi manera, mi estilo de cocinar mis chiles, rellenos capeados, pongo agua a hervir, le agrego pimienta, ajo, sal, pimienta, ajo, sal y un chorro de vinagre, chorrito de vinagre. Aquí tengo orégano seco, cebolla, laurel, cebolla y ajo, todo eso se va para allá y dejo que hierva se ponga a hervir para agregarle mis chiles, mis chiles jalapeños, aquí están mis chiles jalapeños y continúo con la preparación. Hasta que rompa su hervor, entonces le agrego los chiles jalapeños y lo dejo cocinar por entre 5 y 7 minutos. Bueno, aquí estoy mostrándoles los ingredientes que voy a utilizar. Ya tengo mis chiles desvenados, asados y desvenados, limpiecitos para rellenar, pimienta, sal, nor suiza, voy a poner a hervir esos jitomates que los voy a ocupar. Aquí tengo mis verduras de lata, escurriditas, chícharos, elote y verdura surtida. Déjeme quito esto. Ahí está para que se note mejor. Se está escurriendo porque lo voy a ocupar. Tengo jitomate, cebolla, voy a ocupar también huevos y harina para rellenar mis chiles. Y ahorita les muestro el ingrediente principal. Ahorita les muestro el ingrediente principal que es camaroncitos. Mis chiles rellenos de camarones y verduras. Ahí a mi cacerola le agregué aceite para empezar a sofreír el recaudo o el relleno de mis chiles. Ahí les estoy mostrando mis camaroncitos. Es de los camarones más chiquitos que encontré. Bueno, me estoy paseando y mostrándoles ahí el queso que es para derretir. Con ese también rellené mis chilitos. Ahí empiezo a zancochar mi cebollita. Le agrego sal, ajo y dejo que se zancoche, que se suavice nada más la cebolla para inmediatamente agregarle el jitomate. Y conforme voy avanzando con la cocción, voy agregándole el resto de los ingredientes. Miren, ahí ya le estoy agregando el jitomate picadito, todo en cuadrito. Ay, qué movedera con la cámara, Dios mío. Eso sí no me gustó. Estoy poniéndole pimienta. Para darle saborcito. Como estos chiles rellenos van a ir rellenos de camarón, entonces de sabor le pongo unas hojitas de pasote. Para que le dé ese toque especial a los camarones, ahí ya le agregué mis camaroncitos que obviamente estaban lavaditos y escurridos. Ahí en mi cacerola se me había olvidado ponerle aceite de oliva. Le agregué para empezar a cocinar mis chiles jalapeños, a hervirlos. Ahí en los camarones ya le voy a agregar las verduras. Obviamente ya las había comentado que son verduras en lata o de lata. Me salió suficiente recaudo y por eso ya me decidí por rellenar mis chiles jalapeños también con ese recaudo de los camaroncitos. Entonces, cuando yo ya aventé mis chiles ahí a la cacerola, voy a poner mis huevitos ahí a hacer el betún, a batir en la máquina. Les comentaba que cuando esos chiles yo los aventé en la cacerola ya estaban obviamente ahuecados y bien lavados y escurridos. Estoy esperando que rompa bien su hervor, el agua, para que todos los ingredientes suelten su sabor y entonces ya agregarlos a la cacerola para que se cocinen los chiles. Mis camarones, mi preparación del relleno de mis chiles, miren qué rico se mira. Y el sabor, yo no quiero exagerar en decir, oh es que estaba delicioso el sabor, sino que a mí me gusta hablarles con la verdad y comentarles. Cuando obviamente algo me sale mal, igual yo se los tengo que comentar porque no soy perfecta. Yo también tengo muchos errores también y a veces cuando no estoy bien concentrada en mis quehaceres, pues sí cometo errores. Entonces ahí yo ya empecé a rellenar mis chilitos, le pongo quesito ahí a los chiles y después lo voy rellenando. Se me hace más práctico, más fácil rellenar los chiles poblanos porque son grandotes y son anchos. Y ya los jalapeños, los chiles jalapeños los tuve que, el resto del recaudo lo tuve que procesar en la máquina procesadora para que se moliera un poquito más. No, 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 no que se moliera bien molido, sino que así nomás quedara un poco más finito, no muy molido, pero sí, este, es que no me iban a ayudar el tamaño de los camarones para rellenar mis chiles jalapeños. Entonces me decidí por poner todo ese recaudo dentro del vaso de la procesadora y ya molerlos un poquito, pero no fue así que quedara finito, no. Y me ayudó bastante para rellenar mis camaroncitos y no cambió el sabor y su consistencia, no lo cambió. Solamente me ayudó que yo pudiera rellenar mis chiles jalapeños. Ahí estoy terminando de rellenar mis chiles poblanos y inmediatamente los voy a marinar, a bañar en harina para poderlos, se me facilita más el capeado. Ahí ya la aventé los chilitos a mi cacerola que ya había roto su hervor y estoy al pendiente. Cuido de que no se vayan a pasar de cocidos y no se vayan a batir. Aquí al betún le estoy agregando pimienta, un poquito de sal y harina. Dos cucharaditas de harina que le puse y miren, esa fue la consistencia que obtuvo mi betún. Ahí ya estoy checando, revisando mis chiles y me decido ya empezar a sacarlos de la cacerola para que se escuran y se empiecen a enfriar. En lo que yo estoy terminando de capear mis chiles poblanos, me di vuelo en este día, me di vuelo cocinando. Es laborioso estar cocinando chiles, rellenándolos primero, asarlos, ahuecarlos, lavarlos bien lavaditos y dejarlos que se escurran. De ahí a preparar el recaudo, el relleno, capear, hacer el betún y todo, todo lo que el trabajo que les estoy mostrando es laborioso. La verdad sí lleva su rato y a mí me gusta cocinar y no me importa que me pase yo ahí horas. Pero pues obviamente para la lesión que yo tengo en la espalda, a veces sí llego a resentir cuando estoy muy activa. Pero no me importa a mí porque son cosas que a mí me gustan hacer. Me gusta cocinar, para mí es muy importante sentirme útil y sentirme activa. Entonces hoy tuve ánimos de ponerme a cocinar. Miren mis chiles, ahí les estoy mostrando mis chilitos. Quedaron de muy buen tamaño, me gustó mucho el sabor. Le pasó, te le dio ese toque especial a los camarones. Y pues ahí me estoy preparando. Voy quitando trazas que ya no voy ocupando. Voy moviendo las cosas y poniendo otras y así porque ustedes saben mi cocina es muy, muy chiquita. Pero pues yo estoy contenta en este apartamento. Está muy cómodo, muy práctico para mi esposo. Para mi esposo y para mí, yo hubiera querido que la cocina fuera más ancha, ¿verdad? Pero pues no se puede tener todo en esta vida. Y bueno, trato de adaptarme. No me puedo tampoco pasar renegando de que no está todo acondicionado a mi gusto. Ya cuando el día que Dios me dé licencia a ir a disfrutar mi casa, entonces sí, ya me daré vuelo yo en mi cocina que está en mi casita, mi casa mía de mí. Está más ancha la cocina, está más práctica. Y ahí yo sueño con que algún día yo me voy a dar vuelo cocinando en esa cocina que fue mandada a hacer exclusivamente para mí. Y yo desperdiciando el tiempo. Bueno, no desperdiciando porque es opción mía estar aquí por mi hijo, por mis nietos que me adoran, me aman. Por eso no me he dado yo el valor de regresarme a México a disfrutar mi casa, a disfrutar mi otra familia que está esperándome en México. Pero no me importa. Algún día Dios me va a dar permiso, eso me va a dar licencia de ir a regresarme a mi casa y llevarme a mis crías, mis niños que están aquí conmigo, llevármelos a disfrutar ahí a su casita que las está esperando. Bueno, miren esos chilotes que salieron. Bien sabrosos, bien grandotes. Ahí me quedó, de ese betún que preparé, me quedó un poco. Entonces cuando yo tuve que hacer más betún para rellenar, para capear los chiles que están aquí a un lado, los chiles jalapeños, preparé más betún. Y el poquito que me quedó de este betún, se me hizo bien fácil agregárselo al nuevo betún. Y error grande mío, fue un error más grande porque se bajó, pero así, inmediatamente se bajó la consistencia. Estaba el betún bien bonito, pero cuando yo le agregué el betún anterior que me quedó, se bajó, pero así en friega. Entonces me tuve que dar mañas para aprovechar el betún así. Dije, no, no voy a tirar este betún y desperdiciar este huevo y agarrar más. No, no, no. Así como me salga, yo voy a procesar, a trabajar así, a capear mis chiles. Y eso fue lo que hice con el betún ya este, que no tenía la consistencia, igual que el primer betún que había yo preparado. Dije, ni modos, así se voy a tener que capearlos. Y miren, ahí me estoy dando vuelo, capeando los chiles. Los últimos tres chiles que me quedaban, ya el betún ya estaba completamente hecho agua. Y sí, esos ya salieron feitos, pero aproveché, gracias a Dios, este betún aún así estaba aguado y me ayudó para aventajar a capear varios. Después, nada más me salieron tres feitos, pero no importa. Este, de sabor están muy buenos. Entonces, pues sí, mi error fue que a la hora de que estaba ya el segundo betún ya hecho, haberle agregado el poquito betún que me había quedado del anterior que había preparado. Entonces, pero son errores, son gajes del oficio que a veces se le van a uno las ideas y bueno, yo no me imaginé, sí me imaginé la verdad que se podía correr el riesgo de que se me iba a cortar el betún, pero me confié. Dije, no, no se va a cortar. Y miren, sí, sí, sí se cortó. Más porque el clima, aquí ya empezaron los calores muy fuertes, entonces también el clima no me ayuda mucho. Pero este, no quiere decir que por ese motivo los chilitos no nos los vamos a comer, al contrario, les dimos crán a la lacrán que quedaron muy sabrosos. Y ahí tengo unos apartaditos porque yo los voy a compartir. Esa comida se acaba, créanme que se acaba. No solamente mi esposo y yo no los disfrutamos, sino que también le mando a mi hijo, le mando a mi hermana, le mando a un vecino que tengo aquí y así. De poquito en poquito ahí se acaba la comida. Y yo me doy vuelo cocinando porque es lo que a mí me gusta, cocinar. Y tengo esa manía de cocinar, me sale mucha comida. Será porque yo por muchos años trabajé en restaurant, entonces todavía no, hasta la fecha, hasta el día de hoy yo no puedo hacer así de poquita comida de a poquitos, no puedo. Por más que intento hacer pocas porciones, no puedo. Ya tengo así como medidas grandes de cocinar así. Y bueno, pues, mientras ya me dé licencia y yo pueda seguir cocinando, yo seguiré compartiéndoles mis recetas. Espero que les guste. Esos eran los últimos tres chiles. No, 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 ahí tengo un ladito más. Pero, este, así como les comento, yo primeramente, mientras Dios me dé licencia y salud, yo seguiré compartiendo las recetas. Y mientras a ustedes les guste, seguirme apoyándome porque este es un apoyo muy, muy grande para mí moralmente. Porque es, para mí es una forma de distraerme, de sacar mi estrés, de compartir lo que yo sé, lo poquito que yo sé, porque yo no soy buena cocinera. Pero me gusta, me gusta cocinar, me gusta inventar comidas también. A veces, aunque no tengo yo la, mi gran defecto es que yo en manualidades soy malísima. Entonces, cuando quiero inventar algo, este, mi mente no me ayuda. A veces hay comidas que, comidas que también requieren mucha creatividad. Y eso a mí es mi gran defecto, que yo no tengo creatividad en mi mente. Por eso no les puedo, yo presentar buenos platillos, pero mi comida de sabor está muy, muy sabrosa. Yo les garantizo que como Dios existe, yo les garantizo a ustedes que mi comida es muy, muy sabrosa. Ahí estoy sazonando el caldillo para mis chilitos. Los jitomates que había yo puesto a hervir, los molí así nada más con, con ajito. Ahí le agregué pimienta, caldo de pollo en polvo, y le estoy, ahí le agregué también una rama de pasote. En ese, ese agüita que se mira ahí es maicena. En un poquitito de agüita agregué una cucharada y media de maicena, la disolví en agua fría y en un ratito más se la voy a aventar ahí a mi caldito de jitomate. También voy a preparar un arrocito, pero mientras voy a esperar que ese caldillo se sazone bien, que agarre el sabor y la textura que yo quiero para darle sabor a mis chiles. No le puse cominos porque por eso ya le puse la rama de pasote. Ojalá yo espero que a ustedes les guste la presentación, así como se mira la imagen, como yo cociné mis chiles. Pero si se dan cuenta, aquí en la esquinita, ahí están los tres chilitos que ya no logré capear bien. Ahí le estoy agregando agua hirviendo a mi caldito y como más adelante que voy a empezar a preparar mi arroz y me quedó más jitomate y se lo aventé ahí al caldillo. Ya yo lo que yo estaba preparando mi arroz, dejé que hirviera el caldito para que soltara su sabor y se juntaran todos los ingredientes y soltaran su sabor. Mientras yo estaba aventajando con mi arroz, ahorita van a ver cómo empiezo a freírmielos. Un arroz bien sencillo, bien práctico. Me gustó el sabor de ese caldito, me gustó. Cada quien guisa su manera, su forma de ser. Todas las personas tenemos la manera muy distinta de cocinar y esta es mi forma de cocinar. Para mí, es mi manera de cocinar y no por eso la técnica de cada persona quiere decir que uno cocina mal. Cada quien tiene su propia manera de cocinar, su propia técnica y pues esta es la mía. A mí me gusta cocinar así. Me gusta estar checando la consistencia y ahí estaba yo revisando qué tan espeso o tan aguado estaba mi caldito. Bueno, pues en un momento más voy a pasar ese caldito hacia atrás para yo empezar a guisar mi arrocito y en cuanto mi arroz está listo empiezo a emplatar mi comida y ya listo para disfrutarla para comer en familia. Bueno, en familia que nomás aquí en esta casa nomás es mi perrito, mi esposo y yo pero cuando llegan de visita mi nuera, mi hijo y mis nietos ay, yo estoy feliz y contenta de que ellos estén aquí conmigo y pues ahí estoy sufriendo mi arrocito. Este video si se hizo más largo porque como les comento toda esta preparación es muy laboriosa, es laboriosa y yo tengo que empezar a hacer a quizá toda esta preparación a mi capacidad de como me lo permita mi espalda. Entonces si yo habría de hacerme una hora y media cocinando me llevo a veces hasta dos horas dos horas y media cocinando porque es a mi a mi ritmo por el problema que tengo de mi espalda. Mire mi arroz mexicano ahí le agregué unos chilitos verdes para que le dé ese sabor especial al arroz y ahí ya se está casi terminando de cocinar mi arrocito así es la consistencia que a mi me gusta le tengo que bajar la flama para que no se me vaya a quemar mi arrocito porque si se pasa de lumbre si corre peligro de que se queme el arroz bueno yo espero no haberlos aburrido en esta en este video porque si considero que si me pasé de tiempo pero yo quería mostrarles hasta el final como es que yo cocino como termina toda desde el principio a fin para que vean ustedes la calidad de la comida más que nada es eso la consistencia y la calidad de mi comida porque no quiero ser presumida ni ni pecar de vanidosa verdad pero este más que nada yo lo hago para que vean que para mí para mí ustedes me dirán si está mal guisado pero para mí está tiene buena presentación el cocimiento el sabor todo es este que es lo que cuenta la calidad del producto bueno aunque no sepa yo emplatar mis comidas pero consideren mi chile poblano mi chile jalapeño ustedes déjanme sus comentarios si les gusta aquí hice un poquito de caldillo para bueno pues aquí no sabe hacer chiles rellenos yo no soy la única en el mundo que sabe guisar chiles rellenos como yo hay muchas muchas amas de casa que saben cocinar muchísimo más rico que yo pero a mí me gusta compartirles mis recetas lástima que no soy buena camarógrafa me hace falta alguien que me ayude y pues a veces yo no cuento bueno en eso de ayudar a grabar no no mi esposo no no a él no le gusta eso como que participar en eso él solamente ve que ando yo grabando y y cocinando pero él ni siquiera no 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 me gusta molestarlo porque él no sabe como se desespera no tiene no tiene ánimos para eso entonces yo aquí me tengo que aventar solita yo tanto la grabación la edición el cocinar el cocinar y la preparación de mi comida entonces por eso mis videos no salen bonitos por eso yo no les puedo presentar un buen una buena edición unas buenas fotos pero pero créanme que yo le pongo mi mejor empeño miren ahí está mi comidita espero que 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 les guste me comenten me regalen un like y se suscriban si no están suscritos a mi canal y bueno hasta la vista babies muchas gracias bye 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 ¡Gracias!